Dani, muchachos, fuerte abrazo para todos, buenas noches, aquí estamos con la figura del partido después de mucho tiempo, clausura 2009, la última victoria de Banfield por torneo doméstico y estamos con Ramiro Enrique. Bueno, noche soñada, en lo individual y en lo colectivo también, felicitaciones, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy contento por la victoria, por los... Uy, muy contento por la victoria, por los dos goles y nada, hay que seguir por este camino. Muchachos, ya los escucha el autor de dos goles esta noche de La Bombonera. Mirá, yo te voy a decir una cosa, es algo que tal vez no se deba hacer, pero lo voy a hacer porque hablé hace un ratito con tu viejo y vos, te juro, mirá, te voy a hacer escuchar el mensaje tal vez, o por ahí te lo voy a mandar, si lo voy a mandar a Juanco para que te lo haga mandar. ¿Vos lo sabés? Mirá, ahora te lo vamos a hacer escuchar. Lo emocionado que estaba, palabras más, palabras menos, dijo, pará, ¿lo querés escuchar a tu viejo? Me lo mandó recién al WhatsApp. ¿Hablaste con él? ¿Ya te mandó mensaje? Yo hablé con él. ¿Qué te dijo? ¿Hablaste por teléfono o te mandó WhatsApp? No, me mandó un WhatsApp, un audio. Estaba muy emocionado, mi vieja también. Escuchame, imagino que habrá sido más como vero el que te mandó vos que me mandó a mí. Escuchá lo que me mandó, perdón, negro, yo creo, no te pedí autorización para publicar esto, pero yo creo que me la vas a dar porque es un mensaje del corazón. ¿La tenemos, Gleis, para que lo escuche? ¿Sí? Dámelo, escuchá, escuchá a tu viejo. Dale. La verdad que estoy muy emocionado y feliz de la vida. Realmente hoy mi hijo me hizo el papás más feliz de la tierra, te juro. Mirá que yo gané muchas cosas importantes en el fútbol. Pero ver a un hijo jugar de esta manera en un club como Banfield, que yo quiero y respeto, le agradezco a Banfield todo lo que hizo por mi hijo. Y jugar contra Boca, un grande del fútbol, no tan solo argentino, sino mundial. Y hacer dos goles y el partido que hizo, la verdad que me hizo el papá, el papá más feliz de la tierra, no tengas duda. Te repito, yo agradezco a Dios darme la habilidad de jugar a la pelota y ganar tantas cosas importantes. Pero esto, esto es lo máximo, para mí. Yo te digo una cosa, me emocioné yo. No quiero ni pensar cómo estás vos, una locura. No, una locura, el viejo es lo más grande que hay. Y todo esto se lo veo a él y a mi vieja, la verdad que estoy feliz. Ellos se esforzaron mucho para, por mí, chavos míos, la verdad que estoy contento, no lo puedo creer. Entonces, esto se lo digo a ellos, los dos goles se lo digo a ellos. Los amo con todo mi corazón y nada, mi viejo es lo más grande que hay. Bueno, y si es lo más grande que hay, lo podés saludar. Negro, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Te está escuchando el pibe. ¿Qué tal, cómo andas? Rami, bueno, ya te lo dije en el audio, te amo. La verdad que me hiciste el papá más feliz de la tierra. Tu vieja debe estar totalmente feliz. Todos nosotros nos enrique, que estamos siempre al lado tuyo, en la buena semana, estamos felices por el partido que hiciste, que hicieron, que fue un gran partido. Bueno, yo, ¿por qué me lo contaron? Porque vamos a decir la verdad como soy, que sufro mucho cada vez que le toca jugar a uno de mis hijos. No veo los partidos y obviamente que después lo vamos a ver juntos y que vamos a ver qué hiciste bien y qué hiciste mal. Pero hoy me parece que la compito. Bueno, papá, muchas gracias. Sabes que te amo, que todo esto lo hago por ustedes y estoy feliz y espero que ustedes también estén felices. Negro. Sí, hola. Sí, sin lugar a dudas. Mirate que estamos contentos de la vida, felices, como cuando te decía, cuando eras chiquito, que te decía, Ramiro, cuando bajabas del auto, cuando ibas a bajar del auto, te decía, Ramiro, nunca te olvides que no hay y no existen los partidos de entrenamiento, son todas las finales del mundo. De esa manera tenés que encarar tu carrera a vos. Y de esa manera la estás encarando. Y te mereces todo lo mejor. Todo lo que estás viviendo, disfrutado en ese momento, disfrutalo, gozalo. Y esto recién empieza, tu carrera va a ser muy, pero muy exitosa, no tengo dudas, porque es lo profesional que soy. Te mando un beso enorme. Y bueno, acá te esperamos en casa, obviamente. Bueno, papá, muchísimas gracias. La verdad que estoy feliz y no me quiero emocionar. Se le está humedeciendo la retina, de a poquito. A mí también. Olvidate, yo le dejé un audio a Rami, yo le dejé un audio a Rami que no había forma de que se me salgan las palabras. Y esto que está viviendo él, seguramente lo... Me dio mi mamá, mi papá y la felicidad de que a un hijo le vaya bien en lo que encara. Tengo un hijo que juega al hockey, en Ciudad de Acunta. Tengo otro hijo, Fernando, que juega al taller con él ojalada. Y yo siento el mismo nerviosismo, la misma pasión, la misma alegría cuando a ellos le va muy, muy bien. Y no tengo duda que a Ramiro le va a ir muy bien en su carrera. Porque merece todo lo mejor. Porque yo veo cómo entrenan, yo veo lo que se cuida y yo veo a los profesionales. Así que no puede fallar. Negro, escuchame, Negro, antes de la despedida, Daniel Retamosos hoy. Te mando un abrazo y gracias por salir. Ya te despedimos. Viste que se dice que cuando le dan un golpe a un hijo nos duele más a nosotros que a los propios pibes, a los propios hijos. La alegría o un gol de un hijo también es, digamos, es inverso, digamos, se festeja y es más alegre que si uno lo haría propio. Sí, olvídate, olvídate. Preguntale a Rami cómo soy yo. No voy a la cancha, yo no voy a la cancha. Sufro mucho. Un día yo creo que me va a morir de corazón. Y yo digo, ¿qué pelotudo que soy? Porque yo fui jugador de fútbol. No trabajé en una oficina. Y no, no, no lo puedo, no... Es mejor que yo, mi mujer va, mis hijos van. Hoy, por ejemplo, fue Belén, mi hija, a verlo a Rami. Y obviamente cuando hizo el gol, los goles, me puse muy contento, muy feliz. Y agradezco al club Anfield porque siempre, desde el primer día que fue Ramiro, lo trataron con mucho cariño y mucho respeto. Más allá que yo llegué a Nájate, soy hija de la luz, amo a la luz, Anfield merece todo mi respeto y mi agradecimiento porque me trataron a mi hijo con el respeto que se merece, ¿no? Agradezco al club Anfield. Y también pasa, Ramiro, lo inverso, me parece. Que cuando pasa un mal momento, uno sufre y se la banca, pero también sufre porque imaginás que el viejo también está sufriendo ese momento, ¿no? Sí, olvidate. Yo sé lo que es mi viejo. Lo viví durante todas mis inferiores. Yo sé que él siempre me dice la verdad. Siempre lo que me dice es para mejorar. Y estoy muy agradecido porque yo creo que sin él no hubiese llegado a lo que llegué. Y estoy muy agradecido con él, con mi vieja. Estoy muy feliz y todavía no lo puedo creer, pero nada, estoy muy contento. Es tremendo. Y esto es todo lo que hago para ellos. Y si es tremendo, la emoción. Sí, dale. Ayer le dije a Rami, le digo, Rami, yo lo que quiero es que controle la pelota, que gire y que encare. Yo ya con eso me conformo. Y bueno, fue lo que hizo, ¿no? Y encima hizo dos goles. Y alguna cosita más. La primera más o menos. Escuchá, Negro, ya para despedirte. Si pudieras darle dos o tres cositas para que mejore. Está recién arrancando y lo va a mejorar. ¿Qué tiene que mejorar? ¿Qué le dirías en qué tiene que crecer? No, tiene algo muy importante. Entrega orgullo y respeto por la profesión. Para mí eso me llena el alma. Por más que no haga goles, por más que juegue mal, porque uno no juega bien cuando quiere, si no cuando puede. Pero la entrega y el respeto por la profesión lo tiene. Y eso a mí me llena el alma. O sea, con eso me conformo. Imagínate que hizo dos goles y soy el papá más feliz de la tierra. Y Rama, la última. ¿Qué te gustaría tener del viejo? Más allá de una asistencia a Maradona que es inolvidable. La pacha, la pacha. La pacha, dice. Eso no se puede. No, la verdad que en lo futbolístico es muy difícil porque él ganó todo, pero nada. Yo quiero hacer mi carrera lo mejor posible. Para eso me cuido, para eso entreno. Y nada. Todavía no lo puedo creer. Bueno, te liberamos, te liberamos, Rama. Felicitaciones, eh. Partidazo, la verdad que seguramente a la mesita de luz, al recuerdo inolvidable, no solamente por el partido, sino también esperamos por este momento que queríamos hacerte vivir con el viejo que me había mandado ese mensaje del corazón y te lo queríamos hacer llegar para que también esté adentro del tuyo. Te mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones, Rama. Muchísimas gracias. Y Pá, te amo. Ahora nos vemos y ahora hablamos. Dale, un beso, un beso. Te esperamos. Chau, chau. Un beso a todos. Un beso, negro. Y gracias, Juaco. Adiós, adiós. Gracias. Chau, negrito. Chau, negrito. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Juaco. Bueno, qué locura.